El Trabajo Sí, sí, conmigo Andola ¿Dónde está? Eh, ¿y? ¿Mani? Tenía razón ¿En qué tenía razón? En que seguís siendo la mismaturra de siempre Dale, habla, no tengo toda la mañana, ¿qué querés? Eh, sí No, yo, Valeria, no No te voy a pedir perdón Porque yo, no sé, ayer te dije eso y vos me contestaste de una forma que a mí no No me sirve Lo que sí, me gustaría que te queden claras un par de cosas Dale, ¿qué? Yo soy un, yo soy un tarado, Valeria Eh, yo, no sé, quiero, quiero que sepas que todas las cosas que hicimos, yo no las actué Eh, lo, lo feliz que estuve, lo bien que la pasé, lo, las cosas fuertes que me pasaron, yo no actué nada ¿Terminaste? No Esperá Yo, Valeria, yo esto no lo hice Porque me lo pidió tu viejo ni por la plata Yo, Valeria, esto lo hice porque te amo, porque... Porque estoy seguro de que sos la mujer de mi vida y... Y porque me pongo loco cuando te veo con ese tipo y... Y no sé, yo sí la cagué y... No sé, tengo... Algo especial que hace que todo lo que me... Me hace bien, lo cago Pero esta vez la caé... Y no me vas a perdonar No, en eso tenés razón Pero bueno, quería que sepas esas cosas ¿Sabés por qué me gusta Mauro? Porque él es un hombre de verdad Él no hace estas penejadas, ni lo de la guita, ni de hacerse el enamorado Y mientras vos estés empeñado en no crecer, Alejo Es imposible que estemos juntos ¿Qué más? La noche se termina para siempre Mi amor, ¿te quedaste all the night acá en la clínica? Sí Eso es divino El doctor ha dicho que puedes ir a casa ¿A casa? A casa Que me vuelva a mi casa Sí Ya, hoy Quizá No more in the bed No Ahora sleep in my house Así que me voy No, un beso ¿Y qué tiene que ver que las letras sean parecidas? Ah, no tiene nada que ver ¿Y qué sos, grafóloga? Ahora, ¿dónde aprendiste? ¿Qué, qué, qué? ¿Sabés una cosa? ¿Sabés una cosa? La turra sos vos ¿Yo? Sí, porque vos me viniste llorando todo el tiempo con el tema de las cartitas ¿Quién? Y hablándome pestes de este pobre hombre ¿Quién te habló? Sí, sí, vos ¿Y ahora me venís con esto? Mirá, mirá Yo jamás te hablé mal de panes Y si todo lo que no tenés que era un santo Te dije que confiaba plenamente en él Y vos la das vuelta Vos me llenabas la creciente Que no había que confiar tanto en los hombres Es una mentirosa Pero por favor, escuchame una cosa ¿Por favor qué? Si vos estás arruinada ¿Quién está arruinada? Y él no te da más bolilla No te la agarres conmigo ahora Porque yo no tengo nada de mirar Vos sos una mentirosa y además una difamadora Vos sos una resentida Que siempre estuviste mirando lo que tenían los demás Y sintiendo que a vos querías tener presa Hasta que robarme al carito con esas cartas Cuando vos me sacaste a Rodrigo, por favor ¿Quién te sacó a Rodrigo? Pero esa es historia vieja Rodrigo jamás quiso salir con vos Rodrigo me amaba Lo que pasa es que vos no dejabas títere con cabeza ¿Dejáles? Sí, es así ¿Sabés lo que hacía cuando salíamos del normal? Se iba al Nacional Ahí salían los varones Por favor Entonces ella o esperaba el novisito de turno O se buscaba un homebodal Yo jamás salí con nadie del Nacional Por favor, decí la verdad Ah, ¿no? ¿Néstor Villar? ¿Quién? Néstor Villar Ah, bueno, uno Un chico del Nacional ¿Y qué no vas a venir a recordar? ¿Y Berra? Bueno, dos Dos en cinco años Ah, sí, claro Mirá, vos la verdad El flaco Berra Hay que tener estómago además ¿Qué tenés que decir del flaco Berra Si era una Un ¿Era estaba bien? Mirá, mirá Prefiero no seguir hablando No, no sigas hablando Hasta con el celador Pero basta Acordate Acordate Hacé memoria Vos no te acordás de lo que no te conviene Yo me acuerdo de todo No tengo que arrepentirme de nada Pero además Y vos querías ¿Vos no tenías novios cuando eras adolescente? No No Y no te preguntás ¿Por qué no tenías novios? Porque sos una resentida Porque nadie te quería acercar Porque vos eras mala Desde chiquita eras re mala ¿Qué te voy a permitir que digas eso? No lo toques ¿Por qué no lo voy a tocar? Porque es mi marido ¿Pero a mí qué me importa? No te mereces una mujer como esta No te mereces Vos sos un buen tipo Y esta mujer es una bruja Vos sos una loca Tomate No te quiero ver más Andate Sí, claro que me voy Por supuesto que me voy Y decirle a las dos arriesas que tenés De amigas que se usaron tus cómics Que no aparezcan más acá en el canal Porque las reviento Las comienzas en una patada Siempre tan fina Tan femenina Sí, porque vos sos muy femenina Con las porquerías Esas que crees en la cara Pero por favor Yo soy sensual Pero por Haceme el favor Andate, andate Y querés que te diga una cosa ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué yo no tenía novios? Porque yo traté de salvaguardar La reputación de las mujeres Porque vos Que la vamos muy mal parada Qué grosera que sos Qué grosera No me diga nada, Pani Porque No tiene nada que ver Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Lindo cumpleaños, eh, Flor Fui sola al médico Y mi hija me acompañó Yo esperaba, no sé, llamados Algún regalo Bueno, el médico me regaló este collarcito Nadie se acuerda, Flor Nadie se acuerda Nadie se acordó de mi cumpleaños Nadie me ama Nadie me quiere Nadie me llama Nadie me es fiel Triste es mi vida Sin un cariño Lloro en silencio Mi desventura Voy por el mundo cruel de flacaso en flacaso Llamo a la puerta del cielo Llamo a la puerta del cielo